Yo he tenido una relación permanente, de permanente comunicación con él en muchas ocasiones y en esa ocasión él me solicita que le llame yo de otro número, que no es el número que utilizo ordinariamente, ni el que él utiliza ordinariamente, porque él tenía pensado grabarme y él ya tenía un guión de lo que me iba a decir. Yo le hago una reflexión a título personal. ¿Es un golpe bajo, senador? Sí, por supuesto que sí, porque cómo vas a grabar a un amigo sin que él sepa. También quiero aclarar que manipularon la conversación, porque yo durante ese día he de haber hablado con él tres o cuatro ocasiones. ¿Qué confianza tener ahora con Alejandro Moreno Cárdenas? ¿Qué queda de esa amistad o ya se acabó? Porque son compadres además, senador. Yo no he tenido comunicación con él. ¿Acusa a Alejandro Moreno amenazas de parte del secretario de Gobernación y del presidente de la República a través tuya? De ninguna manera nunca yo amenacé a nadie, nunca, nunca. Yo hice una conversación a título personal, donde yo me responsabilizo de la conversación que tuve yo con él. Ahorita hay mucha especulación por el tema político y se quiere especular de una conversación privada que yo tuve con él, dándole otro matiz que evidentemente no es. Yo con el señor presidente de la República no he platicado desde hace dos o tres años y las reuniones que yo he tenido con el secretario de Gobernación han sido reuniones públicas y lo que yo he expresado siempre es que nosotros estamos a favor del diálogo. ¿Tú vas a denunciar? Porque a final de cuentas son delicados los señalamientos que el presidente nacional del PRI está haciendo. Sí, evidentemente se está analizando jurídicamente. Él menciona que no es ilegal que porque él me grabó, pero me grabó sin mi consentimiento y la difundió sin mi consentimiento.